El Servicio Municipal de Autobuses Urbanos de Azuquecadenares registró a lo largo de 2019 un total de 232.960 usuarios, lo que supone un incremento de 30.036 viajeros con respecto al año anterior. Desde noviembre de 2017 el servicio es gratuito para todos los vecinos titulares de la tarjeta ciudadana, apostando así por una medida sostenible, porque contribuye a reducir los desplazamientos en vehículos privados según el consistorio. Los estudiantes y los usuarios de los trenes de cercanía son quienes más utilizan el autobús urbano en Azuqueca. El Ayuntamiento de Azuqueca fue pionero en la implantación de la gratuidad del servicio de autobuses urbanos para los titulares de la tarjeta ciudadana. En Europa, solo en las ciudades de Tallín, en Estonia y de Azuqueca, los autobuses urbanos son gratuitos. Desde abril de 2017 se utilizan en Azuqueca dos autobuses sostenibles, uno 100% eléctrico y otro híbrido. La empresa MyTours presta el servicio, cuyo recorrido, que completan los autobuses en 40 minutos y con una frecuencia de 20 minutos, tiene salida y llegada a la estación del ferrocarril. Este año el Ayuntamiento tiene previsto realizar un estudio de rutas, horarios y viajeros, con el objetivo de optimizar el servicio.